¡Qué onda, chavos! Bienvenidos a mi canal, a mi canal. No estamos en otro canal. Ya me he dado cuenta que no dejan el like. Nomás ven y miran y comentan, pero no dejan el like. Está muy mal este pedo, muchachos. La mera neta, mano. Ya no somos uno mismo. Porque yo cuando voy a ver un video, yo dejo mi like si me gusta. A lo mejor no les gusta, ¿verdad? Pero como quiera, deja tu like. Si no te gusta, como quiera, deja tu like. Para, ¿sabes para qué? ¿Por qué les rogamos tanto los likes? Porque dicen, ¡ay, ya me tienes la madre! Tanto like, pedir like, like, like. ¿Para qué o qué? Es, muchachos, para que YouTube los recomiende. Y así podamos llegar a más personas. Y bueno, pues ya. Ahorita me acompaña... Me acompaña la más rata. Digo, la más hermosa. Y la más pechocha. Y la más bonita. Y la más hermosa. ¡Ay, ajá! Barbarita. Ay, yo voy a ir. Hola. Y también nos acompaña la más pro. La más pro. La que da puro rojo, pura capa. La que pone paredes acostada, agachada, sentada, parada, como quiera. La más pro. Mata saplis, mata vestiones, mata ryan. Aquí está... Demon. ¡Qué divertido es ese hijo de perro! ¡No es cierto, Regina! Vente, Regina, vente. ¿Saben de qué se trata este video? Les voy a comentar. Nos vamos a reír. Ya traje mis palomitas. Traemos nuestros cacahuates. Porque vamos a... Vamos a reaccionar a los TikToks del Saplix. Ni le vayan a decir porque no sabe de este video. Y bueno, pues ya. Vamos con el video. A ver. Vamos a reaccionar al primer TikTok que hizo en una cuenta nueva porque TikTok lo censuró. Se llama cuando tu mamá te mira bailar y no puedes sacar los prohibidos. ¿Se imaginaron ustedes, Bárbara, Regina, algún día ver al Saplix bailando? No. La neta, no. Es imposible ver a Saplix bailando. Para nosotros es oro molido, muchachos. Ahora sí viene lo chido. Es que apenas... Tana lo pongo y ya me está dando risa. Ay, bueno, ya. Vamos. Mi cara. Mi cara. Exacto. Como no tieso activado. No, no. Es que el Saplix se pone en modo tieso activado. ¿Qué? Porque les digo, nunca había salido bailando. Primera vez que sale bailando, muchachos, ustedes lo están viendo con sus ojos. Dice sacando el 2% de los prohibidos. Solamente el 2%. El 2%. O sea, el 2, muchachos. Ah, creencia de gente pendeja. Vamos a verlo. Y yo siempre cagando a las bolas. A ver, miren, 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 miren el Saplix. Ah, esa playera se la trajimos de Guanajuato. No, ¿cuánto? No, mi cara. O sea, mi cara. ¿Por qué hago esas caras? No voy a hacer esas caras. Mira. No mames, sí es cierto. Me están criticando sola, muchachos. Es para que vean que yo tengo para todos. O sea, para mí, para el Saplix, para la... Dicen, ¿quieren que mi mamá hagas mamifoca? A ver, vamos a ver. ¿Qué es el mamifoca? Es una canción, Bárbara, que le hacen así, así, brincas y luego le hacen... ¿Qué es el mamifoca? ¿Qué es el mamifoca? Sí, sí. ¿Qué es el mamifoca? O sea, así como que déjame limpiar el sudor. ¿Hace el triángulo? Ah, el triángulo. ¿Qué es el mamifoca? Ahora vamos a reaccionar a los... Mira, mira la cara del Saplix. ¿Qué eres eso? A ver. O está tronco. A ver, vamos a verlo. Mira, está como que menea el chocolate y luego como que... Guacamole. El guacamole, carnita asada. Y luego como que así. Y luego un manotazo. Como que quito que la venga. Hace la verga, pinche perro. Y luego brinca. Ay, te limpio la boca. Porque te caí de la saliva. Y luego... Y luego me peino. Me peino para salir chido en el TikTok. Sus tres pelos. Sí. Y luego me agarro la chichis así. Sensualmente. Y sensualmente. Y el triángulo. Y el triángulo. Me la peinan en el tú. Y tú también. Me la pela. ¿Qué trae aquí en la mano, Bárbara? Un reloj. Su reloj que yo le regalé en una Navidad hace como 20 Navidades pasadas. ¡Ajá! ¡Oh! Los boxers. No se puso los chidardos. Se puso los que estaban rotados. ¡Ah! Otra vez. Otra vez. Ahí va. ¡Oh! ¡Ojo! Ya se soltó un chingo. Uy, cuidado que me voy volando. Mira, mira los boxers rotados. Uy, cuidado que me voy volando. ¡Ay, vuelo! Oigan, ya se soltó. O sea, ya en este TikTok que fue hace tres días, se soltó. Se soltó. Se deschongó. ¡Ay! Míralo, míralo. ¡Ay, qué tierno! Díganme si no se ve tierno. Otra vez en la misma canción. ¡Pinches, sapos! No tienes más canciones, ¿o qué? No sé, es la misma canción. Ya es toda, güey. No, te pasa. Miren, miren la cara. ¡Ah! Así que me ando cagando. Ábreme el paso. ¡No mames, qué asco! ¡Oh! ¡Con la resuna! ¡Y trae la misma blusa! Sí. ¡No se ha bañado! ¡Hace dos días! No, no, fíjate que no. La Regina es súper facha y miren, toda floja la persona. Ah, cambian lugares. Ya se nacía. Ya se nacía. Cambiamos el lugar. ¡Ah, yo! ¡Yo! Señores, se viene lo chido, se viene lo bueno, se viene lo mejor. Ya, Chattis. Yo salgo allí. Allí, mira, más, salió en la tele. A ver, vamos a ver. ¿Hombres o mujeres? Mírala yo. ¡Chattis! ¿Qué estás haciendo? ¡Santo Dios! ¡Ese culazo que se te va a dar con ese pantalón! Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. El Sapris con sus chores del chavo del ocho. Mírenlo. ¡Ah, el Sapris! ¡Dios! ¿Qué son esos pasos, muchacho? ¿Quién dice que ganó? Aquí ganamos. Aquí, yo. ¡Ah, huevo! ¡Ah, el Sapris se acababa de levantar. Se acababa de levantar en el cuarto de Regina. Mira, ahí está en el cuarto de Regina. ¡Ah! Eso sí son prohibidos los pasos. Vamos a ver. ¡Otro! En su cuarto ahora. Te compro una yepeta, base de cadera. Ahí estábamos viendo una película y hoy en el Sapris y después... Yo me fui y Sapris grabó un TikTok. O sea, nada más estaba esperando que se fuera su hermana porque estaba viendo una película y dijo, ahorita que se vaya este pinche horquillo de aquí, voy a grabar un TikTok. Sí, por eso hay una colcha en la ventana. Mira, aquí es donde también hicimos hombres o mujeres y gané yo. Ah, pero ese ya lo vimos, ¿verdad? ¿Fue el de Sapris también? No, ese es diferente. El otro es el de... Aquí, aquí, aquí. Pero es la misma. Siempre bailamos la misma canción. Ya me tienes a la madre. Estoy en la ventana. En el disco rayado. ¡Ya! ¡Chingado! ¡Ay, pero mira el Sapris ahí! ¡Sapris! ¡Muñeco! ¡Ah! Cuando le enseñé al Sapris a prender la estufa, muchachos. ¿Me pueden creer que no sabía prender una estufa? A ver, le voy a enseñar a mi hijo, el friki, el niño friki, a prender la estufa. A ver, Saúl. ¿Cómo? ¡Vos veas que hacía prender la estufa! Ahora, con la mano izquierda. ¿Qué es la mano derecha de este lado? ¡Qué pena no saber cuál es la mano derecha! Con la mano derecha, ahí, 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 así. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Dale vueltas! A Saúl siempre le ha dado miedo darle vuelta a la perilla. ¡Dale vueltas! ¡Va al otro lado! Siente que va a explotar. ¡Matemáticas, hijo! ¿Qué? ¿Qué era imposible que? Me retracó de todo lo que dije. ¡Ay, miren aquí! Cuando le gané un PVP a Sapris. ¡Así se pone! ¡Así se pone, muchachos! ¡Así se pone! ¡Ahora, oiga! ¡Entiendan! ¡Míralo! ¡Todo guango! ¡La Regina! ¡La Bárbara! ¡Ay, sí! ¡La Bárbara rata! ¡Cáis mal, mija! ¡Cáis mal! Cuando le digo a mi mamá que un PVP amistoso, pero apenas la tiro y le hago emotes. La neta. La neta que el pinche Sapris nomás me tira. Apenas me está tirando, me encierra en las paredes y empieza a hacer sus emotes regalados. ¡Síguele, te voy a madrear! Según él se quiere hacer el más pro de todo azul. Mira. Mira. No, nosotros somos doble vector. Yo sí me voy a lootear. A mí me vale madre. Yo me voy a lootear. ¡A mí me vale verga! Yo no me voy a hacer emotiza. Y pues obviamente vamos a campear. El Sapris, ¿a dónde vas, puñetos? Véngase a campear con nosotros. Si campea la escuadra, campeamos todos. Pues sí, güey. No mames. Y vamos a iniciar nuestra sesión que ya habíamos dejado en el olvido, pero la vamos a volver a retomar a partir de este video. Dice Ernesto García. Dice, la demo no quiere a sus hijos porque los insulta. Ernesto García. ¿Estás bien, güey? Se me hace que tú no eres mexicano. Tu mamá no es mexicana, ¿verdad? Has de ser de otro país y te comprendo. Porque las mamás mexicanas, y no me van a dejar mentir los muchachos que tienen a su mamá mexicana, tú le puedes decir a tu hijo, ¡chingas a tu madre! Ay, pero que no le diga a nadie más, porque nada más yo puedo decirles. Porque si otra persona les dice, ¡cállate, irá! Cállate, porque ahí sí me convierto. Dice Jorge Luis de León, un seguidor nuevo. Hola, Jorge Luis de León, te doy la bienvenida a este lindo y hermoso canal, ¡fachero, facherito! Diego Andrade. Chequen lo que dice el Diego Andrade, mira, checa, 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 checa. Dice, Bárbara siempre tan guapa. ¡Oh! Dice Alejandro Hernández, preséntame a tu hija Bárbara, ¿cuántos años tiene la AM? Tiene 17 años, mide unos 60, pesa 53 kilos, estudia dentista y es soltera, sin compromisos. Y si quieres te la regalo, te la... ¡Ah, no, porque es mi editora! ¡Perdón! Y bueno, pues ya, hasta aquí el final de nuestro video. Si te gustó, déjame tu like y ponme en la caja de comentarios qué otros videos quieres tú que yo haga. Dime lo que tú quieras y yo voy a hacerlos, aunque sea en un video. Puedo hacer cinco videos así, pero cortitos, no sé. Si quieres que le haga una broma, ¿sabes que le bajes los calzones y, no sé, le detoques con algo? ¡No mames! Y bueno, pues ya, good bye. ¡No mames!